Bueno, yo escuchaba su música y no tenía ni idea de quién la cantaba. No sabía cómo se llamaba la persona que la cantaba. Después, a lo largo del tiempo, porque me vine a enterar quién era ella y tal, pero ya yo llevaba una similitud con ella, que es algo que viene, digo yo, desde niña. Tengo fotos mías de niña y de niña, y la mira que es la misma niña. Es algo que, lo único que hago literalmente es subirme en moño, porque este maquillaje siempre lo he usado, incluso antes de conocerla. En lo personal, soy muy como ella, muy espontánea. Soy yo, o sea, soy natural, no fijo ser algo que no soy, lo que ves es lo que hay. Y aparte de las similitudes físicas, tuve depresión. Fui una persona que estuvo en estado depresivo, igualmente por un hombre. Pero bueno, me logré superar, logré salir adelante, con apoyo de mi familia, de mis amigos. Y no sé, me identifico mucho con su música, me identifico bastante con ella, literalmente. Bueno, me dedicaba a trabajar de mesera, en el bar Escabeche, en el cual yo no trabajo, como saben todos. Mi vida es igual que la de todos los jóvenes en Cuba, el día a día. Hago lo mismo que hacen todos, salir los fines de semana, emborracharme, quedarme dormida en Prado, en un banco. O sea, no, tampoco no, no me creo ni superior, ni inferior a nadie, simplemente soy yo. Así es Lisandra, Lisandra es natural, Lisandra no vive de qué dirán, Lisandra le importa a poco lo que piense y diga nadie, así soy. Mi sueño es irme a Londres, es visitar la tumba de Amy, es conocer más de ella. Por ahora es ese. Hasta que no lo cumpla, no voy a tener otro sueño. No sueño ni con ser famosa, ni con ser una superestrella. Sueño con rendirle un tributo y que nunca sea olvidada. Sueño con que la nueva generación conozca quién era ella y no dejarla caer nunca. No dejarla caer nunca, es mi mayor sueño hasta ahora. O sea, lo mismo que veo, en especial en todos los seres humanos, pero ella es una mujer que sufrió mucho, pasó por mucho y yo no quiero dejarla caer para que la juventud que está, o sea, creciendo ahora, naciendo ahora, no pase por lo mismo, hay que tener amor propio, hay que tener fuerza y hay que tenerle ganas a la vida, uno no se puede autodestruir. Es algo que quiero aclarar. Yo trabajaba ahí brindando un servicio como decir de apoyo, yo no tenía papeles para trabajar de ahí. Quisiera, por favor, que las personas no divulguen más noticias falsas. Esta entrevista la acepté con tremendo amor y tremendo cariño y una de las grandes cosas que quería decir aquí era eso. No divulguen más noticias falsas, no me mezclen con política. Me expulsaron simplemente por el hecho de que yo estaba trabajando ilegal. Al poner en las páginas donde yo estaba trabajando y tal, llegó oído de los directivos y tal, y cuando hicieron una revisión sobre mí, yo no tenía papeles para trabajar, es lógica la expulsación. El director del lugar no tiene culpa, el administrador tampoco, los trabajadores tampoco, ellos son excelentes personas que solo lo que quisieron fue ayudarme y lo hicieron. Y se los agradezco con el alma, pero ellos no tienen la culpa de eso. Así que, por favor, les voy a pedir que tampoco divulguen noticias falsas y me mezclen con política. Lo mío es música, lo mío es Amy, yo no soy político. El que quiera salir a hablar algo de política, pues que salga y lo hable, pero que no lo hable como si yo lo hubiera dicho. Bueno, estoy todavía como que en shock. Intento procesarlo, intento relajarme, porque, bueno, yo no me lo esperaba. Yo solamente tenía mi idea de mi look, de mi música, de mis cosas y más nada que eso. O sea, esto fue algo increíble que me sucedió de la noche a la mañana y mi vida ha tenido muchos cambios en muy pocos días y estoy como que intentando procesar esto porque es nuevo. Todos los medios me han escrito y les agradezco a todas las personas que me han ayudado, a todas las personas que me siguen, a todos los medios les agradezco. Yo súper satisfecha estoy con todos, yo no me esperaba esto y esto no fuera posible si no fuera por ustedes. Bueno, yo soy más de que creo lo que veo, literalmente. Yo no me pongo a hacerme imaginaciones de cosas. Yo, todo lo que venga, bienvenido a la vida. La vida consiste en eso, en vivir cada segundo. Y no sé lo que puede pasar en un mañana, yo no soy vidente. Realmente, quiero en que si van a poner una noticia exactamente que sea algo real, que no sea falso. O sea, que nos pongan las cosas de una manera cuando no son de esa manera, son de otra manera. Y más nadie, o sea, nadie puede saber en verdad lo que sucedió nada más que yo misma. Y aquí lo estoy contando para que todo el mundo sepa qué fue lo que sucedió exactamente y no existan más noticias falsas o te vendan las noticias de una manera que no es. Literalmente, quiero que las cosas sean como son y que no digan cosas que no son. O sea, si yo misma soy así de natural y soy así como soy, quiero que las cosas que tengan que ver conmigo sean a la paz mía. No quiero que exageren en algo, ni quiero que quiten cosas. Quiero que pongan las cosas tal y como van. A ver, yo literalmente canto las canciones de ahí y lo hago por hobby, lo hago en mi tiempo libre. Lo hago en un bar, el cual ahora está cerrado por reparación, no es un bar como los bares populares de La Habana. Es un sitio donde yo me siento bien ahí y ahí es donde voy a relajarme, a beber, a relajarme y tal. Y hay veces canto las canciones ahí y tal, pero todavía no voy a hacer música mía propia hasta que yo no cumpla los 27 años. Le voy a rendir tributo a Amy hasta la fecha en que se murió y de ahí en adelante quiero ser como la continuidad de lo que ella debió ser y no pudo. Eso es lo que quiero hacer. Ajá, es una especie de homenaje, sí. Y nada, a partir de mis 27 años voy a comenzar mi propia carrera con mi propia música, con el estilo de jazz, soul, que es el estilo que me gusta a mí. Pero, o sea, las canciones serán con mi propia letra. Mis proyectos futuros son vivir la vida y que venga lo que venga. De todas formas voy a seguir viviendo. Bien, mal, como sea, voy a seguir viviendo. O sea, literalmente ayer ya me dieron la noticia que no trabajaba más. Y de ahí fui directamente al estudio de tatuajes. Me encanta tatuarme, adoro tatuarme. Es algo que, no sé, vive conmigo. Me gustan mucho los tatuajes. Y los tatuajes míos son, bueno, todos los de esta mano son dedicados a Amy, son los mismos tatuajes que ella llevaba. Y por esta mano, también este de acá, es dedicado a ella. Y este acá es dedicado también a ella, ya no lo llevaba. Pero, literalmente tampoco soy la Amy, Amy, Amy. Yo también soy Lissandra. Y, bueno, no sé ahora mismo si esa cara es de ella o mía. Pero, bueno, ahí está. Y, bueno, nada. Decirles que tengo vicio de café, de cigarro. Me encanta el alcohol los fines de semana. Y le digo a las personas que no beban, me dan todo el alcohol a mí. Yo me lo tomo por ustedes. Eso hace daño. Y, nada, me encanta hacer gracias, chiste, molería. Me encanta joder, mortificar, decir grosería. De hecho, soy muy grosera. Siempre estoy diciendo palabras que no debería decir. Pero, bueno, esto soy yo. Y lo que ven es lo que hay. Y es que no le gusta que no me mire. Así de sencillo. Aparte de los tatuajes, aparte del físico y todas esas cosas que ya conocen de Amy, también tengo los mismos lunares en los mismos lugares que ella. Son cosas raras que yo no las puedo explicar. Y, o sea, yo también quisiera una explicación. Muchas personas me preguntan, ¿cómo puede ser posible? Y yo le digo, yo no sé. Yo también quiero saber. Si alguien me pudiera dar la explicación, me encantaría. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra CUBA al número 5255-4503-8331. ¿Cómo puede ser posible? S alleen. ¿Quién es? ے